Este ejercicio es sencillo, pero creo que visualizarlo te va a servir. Apoya muy bien los pies en el piso. Apoya también muy bien tu cola en la silla. Sentí que estás bien sentado. Luego, junta las manos adelante. Y al ritmo de la respiración, la inspiración, vas a ir hacia atrás. Y vas a seguir con la mirada, las manos, hacia atrás sin doblar los codos. Hago la pausa normal de la respiración. Y exhalo. Mientras bajo los brazos. Si hace sonido al inhalar y al exhalar, está bueno. Está bien. Este es un ejercicio que le da vitalidad al cuerpo. Y es importante también sentir cómo está la espalda. El cuerpo habla. Una espalda demasiado rígida, denota que nos falta flexibilidad. Y una espalda demasiado flexible, puede notar que nos falta determinación. Sostener una postura. Ese es el ejercicio que te propongo. Es fácil y está bueno. Hacerlo. Hacerlo. Hacerlo.